¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Un asado de puerco en salsa roja, bueno los asados yo creo que todos son en salsa roja, así pique la carne de puerco toda en pedacitos chiquitos y ahorita les voy a enseñar como ponerle la salsa, como hacer la salsa. Vamos a estar haciendo al chile, le vamos a sacar toda la semilla, toda la semilla hasta que quede sin nada, lo vamos a abrir así. Voy a hacer de puro chile de este guajillo porque con el otro chile ancho no me gusta porque sale muy negro. Voy a estar utilizando este, este chile guajillo y ya si quieren ustedes le ponen un chile de árbol, perdón, picoso, si quieren que pique. Miren, le sacan toda, toda, toda la semilla, que no traigan nada de semilla, lo ponen a remojar más o menos como unos 5 a 10 minutos para que el chile se suavice y no lo pongan a hervir porque a veces se le quita mucho el sabor, el sabor que tiene. Por eso prefiero, prefiero, prefiero ponerlo a remojar nada más. Yo ahorita lo que le voy a estar poniendo son más o menos como unos 7 chiles, 7 chiles porque es poquito, no es tanto el guiso que estoy haciendo y ya ustedes pónganle la cantidad más o menos tan tiene lo que, los que ustedes están preparando de, de carne chicos, chicas. Yo siempre digo chicas, chicos, perdón, pero son chicas. Bueno, puede ser que también los, miren, aquí están los chiles que estoy poniendo. Ahorita los voy a poner en esta misma vasija para que se remojen más o menos unos, unos 10 minutos, no tanto. Y le voy a poner un chile, un chile, perdón, de árbol para que pique un poquitito nada más. Voy a poner toda la carne aquí cocinándose y ahorita van a ver el proceso. No sé si este chile pique o no, porque hay veces que puede ser que, que sí pique y yo lo estoy agarrando como si nada. Ahorita rápido me lavo las manos porque con eso de que agarro a mi bebé, no quiero. Ok, yo voy a estar poniendo todo ese, ese chile así. Le voy a poner agua bien caliente. Hay disculpas las clases que tengo aquí, pero como me voy a poner a cocinar, por eso tengo la cocina un poco, un poco sucia. Estoy esperando que, espero que salga poquita agua caliente. Como les digo, voy a poner, voy a poner los chiles a remojar aquí. Como les digo, nomás voy a hacer poquitos. Estos los voy a lavar. Voy a tirar esta agua y voy a ponerle otra vez más agua. Y esto los voy a estar dejando remojar por unos 10 minutos más o menos. Más o menos. Ok. Ya si ustedes gustan ponerle algo encima, así, para que se penetre más el olor. O si quieren ponerle, qué sé yo, un plato, algo que tape más, que tape más aquí. Pon la tapa, por ejemplo yo, ando buscando la tapa, aquí tengo la tapa. Voy a dejarla unos 10 minutos ahí, mientras sigo cocinando la carne de puerco. Mientras la sigo cocinando. Miren como ven, aquí la tengo. Dejen ponerla aquí en esta. En esta. Le voy a estar poniendo sal de ajo. Que es este que yo utilizo. Este es asado de porco, ok chicos. Lo que voy a estar preparando. Voy a dejar que la carne se coza solita a fuego lento. Mientras están esos chiles. Y ahorita que estén los voy a, los voy a licuar. Y aparte de eso, los voy a poner en el colador para que no se vayan los, para que se vaya el puro juguito. Este sí lo voy a dejar un rato a fuego lento. Y ahorita regreso. Ok chicos, miren, ahí ya está hirviendo el, la carne. Ya se está cociendo. Miren, ya se está cociendo. Y todo esto es a fuego lento. Para que no se les haga muy, muy fea. Y se cosa despacio. Lo que le voy a estar poniendo van a ser unas. Un poquito de. De orégano. Nada más poquito. Nada más para que agarre poquito saborcito. Es poquito orégano, ok. Nada más, nada más que yo el orégano lo tengo aquí. Porque mi suegra me lo trae de, de México. Y dice ella que este es muy diferente a. Al que venden aquí. Y el chile. Ya se. Ya estuvo. Lo voy a. Lo voy a tirar el agua. Y lo voy a poner aquí en la. En esta licuadora. Lo voy a poner aquí. En esta licuadora. En esta chiquita. Le voy a estar poniendo agua. Esta agua lo utilizo. Esta agua es agua purificada. La que tengo aquí. Y lo voy a poner. Le voy a estar poniendo un poquito de. De ajo. Del ajo que les he enseñado muchas veces. Que viene siendo este. Es ajo molido. Miren. Es ajo molido. Más un poquito. Le voy a estar poniendo. Ok. Le voy a estar poniendo también un poquito de. Miren. Este chile también me lo trae mi suegra de México. Y le voy a estar poniendo. Nada más así. Unos. Cuantos chiles. Porque a mi esposo le. Le gusta que esté pico. Esto así va a estar. Ok. Ya lo tengo aquí. En la. Puse los chiles en la. En la licuadora. Le puse. Un poquito. Ajo. Unos cuantos chiles. Unos cuantos chiles. Piquín seco. Y ahora lo que voy a hacer. Voy a molerlo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Lo que vamos a estar haciendo, voy a agarrar esta y lo que voy a hacer es colar el chile así. Para que no se vaya todo lo feo. Nomás se vaya lo bonito. El puro caldito, en pocas palabras. Déjenme abrirla. Para que no se vaya el pellejo. Lo cuelan. Le echamos un poquito más de agua. Porque está muy espeso. Así. Así. Miren, si ven. Aquí quedó todo, 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 todo lo feo. Déjenme ponerle un picado porque no me gusta que quede muy, muy espeso. Así salió la salsa. Y aquí está todo lo, todo el cuero, el pellejo del chile. Y ya la carne ya está cocida. Esto ya está cocido. Como ven, le puse poquito orégano. Y le voy a echar la salsa. Y esto, lo que vamos a dejar, va a ser que hierva. Para que se especie un poquito más. Y agarre más sabor. Lo que vamos a hacer, va a ser menearlo. Así. A ver, ¿cómo sabe? Vamos a ponerle un poquito de, más de sal. El sal de ajo. Y esto ahorita va a empezar a hervir. Y conforme va a hervir, va a espesarse más. Ahorita les muestro cuando esté. Bueno, chicos, miren, yo lo tapé. Y ya está hirviendo. Como ven. Está hirviendo. Mi bebé se acaba de despertar. Por eso lo oye, no, un poquito. Está llorando. Lo voy a dejar que hierva un poco más. Que hierva un poquito más. Bien. Esto es lo que, como le decimos, le decimos en México, asado de puerco. Le puse tantito laurel. Le puse un poquitito de ajo. Chile cascabel. Y sal. ¿Ok? Y es con carne de puerco. No sé si alguien más. Pónganme en los comentarios si alguien más lo hace con alguna otra carne. Pero creo que en México nomás la hacemos con pura carne de puerco. Miren, así se ve. Voy a dejar que hierva un poquito más para que se haga un poquitito más espeso. Ok, chicos, miren. Así está hirviendo. Así va quedando. Queda un poquito picocito. Esto es lo que es un asado de puerco. Ya nomás dejo que hierva un poquito más y ya le apago. Chicos, ya empezó a hervir bastante. Ahora sí, ya le voy a apagar. Y así es como se ve. Y así es como se mira espeso, miren. Ya quedó espeso. Así es como quiero que quede. Ok, chicos, miren. Así es como quedó el asado de puerco. Ya cuando mi esposo se lo vaya a comer, ya le voy a poner un aguacatito, una ensaladita al lado. Y pónganme en los comentarios si les gustó. Si lo han preparado, cómo lo hacen ustedes. Y yo, mi preparación es así. No sé si será correcta, pero así es como mi suegra me enseñó. Y espero que les guste este video. Denle like, suscríbanse y comenten.